Calisténicos, este mes tenemos una edición especial del Récords y Hazañas porque hay un chico que está haciendo algo tremendamente importante, algo que muchos de ustedes llevan meses y meses etiquetándome, compartiendo y poniéndome que hable sobre ello. Un reto épico que está llegando a niveles insospechados, así que prepárense y encinten su barra preferida porque vamos a analizar todos los detalles sobre el reto de Jero. En el Récords y Hazañas de marzo les mostré a Jero Arias, un argentino que estaba haciendo un reto de una dominada al día por cada día que pase del año sin bajarse de la barra. Desde que comenzó el reto muchos de ustedes me han estado etiquetando y compartiendo así que he estado atento a la evolución del mismo. Al principio llamaba la atención que hacía las dominadas en una barra altísima que parecía que si fallaba se iba a matar y conforme pasaban los días el reto iba siendo más impresionante. En aquel momento cuando lo mencioné en marzo íbamos por el día 86 del año por lo que le tocaba hacer 86 dominadas sin bajarse, al día siguiente 87 sin bajarse y así sucesivamente. En este caso se permite ir soltando una y otra mano para aguantar colgado e incluso tiene una bolsita de magnesio como suelen llevar los escaladores para irse poniendo durante el reto. Que por cierto Jero efectivamente viene de la escalada, de ahí su buen nivel con las dominadas y por cierto otro dato curioso Jero participó en el famoso programa argentino que tantos momentos de entretenimiento nos dio enfrentándose y derrotando al mismísimo Antunes. Otro dato curioso, Jero es trillizo, hay dos más como él y los tres son deportistas. En aquel momento nos comentaba que ya había superado sus expectativas y que su objetivo era llegar al día 100. ¿A cuántas dominadas crees sinceramente que llegarás? Y no les voy a mentir que no tengo un número fijo porque cuando arranqué el reto dije que como mucho llegaba a las 70 y ahora estoy en el día 86 y estoy mejor que nunca. Así que si les digo les miento y como les dije en algún momento yo solo pienso en el día a día, aunque ahora mi objetivo es llegar a las 100 y yo a las 100 estoy más que feliz. Pues bien, no solo llegó al día 100 Que onda gente, para el especial el día 100 del reto que era un buen momento para recordar todo lo que pasamos antes de llegar acá, por eso que invité a Cristian y a Antunes, que fueron contra los que competí cuando fui al programa de Guido, que fue lo que me marcó muchísimo. Hicimos un triple front y después seguí con las 100 dominadas que tocaban hoy. Como para agregarle ahí un poquito de complicidad al reto. Sino que siguió y pasó el 110, 120, el 140, el 150. Por cierto, mientras fue avanzando el reto pasaron dos cosas. La primera que empezó a sufrir mucho, sobre todo cuando se le abrían los callos y le dolían y tenía que seguir un día y otro y otro, llegando al punto de hacer el reto prácticamente llorando. 139 al reto y no les voy a mentir que estoy bastante para atrás. No solo que mis manos están cada vez peor porque eso ya no me importa mucho, ya aprendí a soportar el dolor. Pero lo que sí ahora me está jodiendo y la verdad que me da un poquito de miedo es que ahora sí siento una carga muscular importante. Desde las primeras 10 dominadas que ya me cuesta y que me duelen la espalda, los dorsales, el bíceps, el antebrazo, todo literalmente. Y tengo bastante miedo de que estos dolores sean cada vez peor porque probablemente sea lo que suceda, porque no descanso y no solo que no descanso, sino que cada día se complica más. Pero bueno, lo único que espero es no lesionarme y llegar a la mayor cantidad de días posible. Día 140, me duele absolutamente todo. Me quedaban 50 dominadas y ya no tenía callos. Era una pelea constante contra una parte de mí que quería que me suelte así, ya no me dolían las manos. Pero la otra parte de mí decía que no pienso perder el reto. Y la segunda es que se fue haciendo muy viral. Muchas visitas en todos los vídeos, sobre todo en TikTok, pero también en Instagram. Muchísimos seguidores y mucha gente apoyando el reto. Pasó el día 180, el 190, incluso el día 200. Sobre el día 200 tenemos que hablar aparte porque fue todo una completa locura. Pero primero vamos a hablar de otra cosa que seguro que muchos ya están escribiendo en los comentarios. Y es el tema del rango de movimiento. Como podemos ver, realmente no hace rango completo las dominadas. Él ya lo comentó en algún vídeo y dijo que simplemente si las hiciera a rango completo, no podría ser 200 dominadas sin bajarse de la barra. Así que las hace así para poder seguir con el reto e intentar completarlo. Como pone, pero nunca pasa la cabeza a la barra. Así cualquiera hace mil si quieres, jajaja. Hace mucho que me vienen poniendo este tipo de comentarios. Desde el principio los ignoraba, pero ya el día que vamos me rompe bastante la bola. O sea, amigo, voy 205 días seguidos sin parar a descansar ni un día. Y no te voy a pedir que hagas lo mismo porque seguramente no debes ni conocer la palabra perseverancia ni sacrificio. Pero mirá cómo tengo las manos y hoy tengo que hacer 206 dominadas igual. Y si bien para vos cualquiera hace tantas repeticiones así porque hago mal las dominadas, no te voy a pedir que vos hagas mil repeticiones porque probablemente no debes llegar ni hacer 30 así. Pero te voy a pedir que por lo menos intentes una vez estar colgado lo que yo estoy en hacer las dominadas. Ni siquiera que hagas ninguna dominada. Estés colgado lo que yo estoy en hacer las dominadas. Y cuando lo hagas, cuando lo intentes, me manda el vídeo y si lo lográs, la verdad acepto todas las críticas que me quieras decir de mis dominadas. Creo que este tema no merece más explicación que esa y sobre todo no merece que le pongan comentarios despreciando el reto por esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces faltando el respeto al chaval ese? Si te da mil vueltas realmente, cabrón. A mí también me han etiquetado en sus vídeos por el tema del rango y lo que he dicho es eso, que hay que apoyar a este chico que se está dejando la vida en la barra y no estarle poniendo comentarios de mierda. Si alguien algún día hace el mismo reto pero a rango completo y llega al día 200 o lo supera, pues será el último amo y todos le admiraremos. Pero mientras tanto, hay que apoyar a Jero que lo está dando todo. Estoy harto de que sabéis de todo y no hacéis nada. Bueno, vamos con lo del día 200. Para este día tan especial, Jero vino a España y fue a hacerlo a unas barras de Barcelona. Como se ha vuelto tan viral y tiene tantos seguidores, avisó que iba a estar por allí y se llenó con muchísima gente. Quiso hacer que la gente participara y les propuso a ver si eran capaces de aguantar colgados durante el tiempo que él hacía las 200 dominadas. Pero el problema es que era tanta gente que las barras no aguantaban el peso y se empezaron a doblar. Los chicos que normalmente entrenan ahí se empezaron a enfadar ya que les estaban doblando las barras donde entrenan todos los días. Empezaron a decirles que se bajaran, que iban a romper las barras y como no se bajaban, se pusieron a tirar arena y estuvieron a punto de pelearse. Casi termina a las piñas el especial 200. Fue mucha gente y las barras C empezaron a doblar. Los que entrenaban ahí se enojaron y empezaron a armar y lo... Nos empezaron a tirar de arena. Uno de los chicos se enojó y fue a pelearles. Pero para mí esto no fue lo más llamativo. Lo mejor de todo fue que Jero gestionó la discusión, calmó los ánimos, pidió perdón y evitó que hubiera una pelea sin bajarse de la barra mientras seguía con el reto. Perdón, te estoy pidiendo perdón. Perdón hermano. Ya está. Entiendo su punto. Ya está. Amigo bruto, perdón. Le pido mil disculpas. Ya está. Entiendo su punto. Perdón a los chicos que quisieran intentar. Le pido para terminar. Ajustar los tiempos y ya está. Pero si te ponemos abajo en la barra, entrenamos el equipo porque así intentamos un sistema. Solo le falta tomarse un mate y jugarse un claro. Royal mientras está colgado haciendo más de 200 dominadas. A partir de ahí ha seguido de gira por España recibiendo el apoyo de sus seguidores y al día que estoy editando este vídeo va por el 209. Y la pregunta es, ¿hasta qué día llegará? ¿Ustedes qué opinan? Al infinito y más allá. Por cierto, retomando el tema de que es trillizo, escuchen esto. Aunque no lo crean, él hace más dominada que yo. O sea, tiene más fuerza para ser dominada. Imagínense las posibilidades. Lo que está claro es que este reto es todo un ejemplo de superación, de constancia y disciplina, de seguir luchando aunque todo vaya mal y que a muchos les ha servido como una tremenda motivación y ejemplo a seguir. Nunca antes me había pasado algo así. Mientras estaba haciendo la siguiente a 27 dominadas, habían muchas familias viéndome y cuando terminé se pusieron a aplaudirme. Desde luego, estaremos atentos a cómo evoluciona el reto y seguiremos apoyando. Calisténicos, espero que les haya gustado esta edición especial del Récords y Hazañas. Si es así, dejen su like y suscríbanse. Si necesitan ayuda para mejorar con las dominadas, tienen rutinas específicas en CalisteniApp. Si necesitan suplementación, pueden usar el código YARAY en Procis.com. Síganme en Instagram para contenido diario y gracias por su apoyo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Perdón, Má, pero no puedo defraudarlos. 70. Sigan, 140. Ayer me llamó mi vieja, me dice Jero, estoy muy preocupado por vos. No me gusta verte así, no me gusta. Verte sufrir tanto. Por favor, hijo. Dejó unos días, descansó unos días. Esto te está haciendo mal, no me gusta verte así. Y yo le dije perdón, mami, pero sabés que no lo puedo dejar. No puedo dejar el reto porque ya el reto se convirtió en mi vida, en mi día a día. Y hoy en día, con todos los mensajes, comentarios y todo que me dejan, diciendo que soy su motivación, que no se rinden por mí y todo eso, digo, hermano, si yo me termino rindiendo, qué imagen estoy dando. Así que, perdón, Má, perdón a todos mis familiares, a todos mis amigos que les duele verme así, verme mal, verme llorar, pero bueno. Gracias, loco. Es parte de la vida. Y para triunfiar, hay que llorar, hay que sufrir, hay que aguantar y seguir adelante. Así que vamos a por las 210 que tocan hoy, muchachos. Venga, amigo, venga. Dale, dale, dale.